Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Jotacromos. En el día de hoy les traemos una nueva colección. Bueno, esta colección ha salido hace varios meses, pero yo no la conocía. Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Ha tenido mucho éxito y mucha aceptación entre todos los seguidores de Semana Santa, el coleccionismo y demás, y yo me he propuesto un reto. Quiero acabar esta colección en 48 horas, antes del domingo de rama. Para ello he comprado dos cajas con 50 sobres cada uno. Esta es una de ellas, aquí la vemos, tengo otra más. Y además he comprado el Starter Pack para ver la colección, abrir los sobres que vienen y a ver si puedo conseguir el reto. Así que nada, pues espero que les guste el vídeo. Le deis a like, si así es, y se suscriban a nuestro canal, porque así nos ayudáis a crecer. ¡Vamos que nos vamos! Pues nada, estamos aquí, como les he comentado. Hoy estamos a viernes 31 de marzo del 2023. Domingo de Ramos es dentro de 48 horas, el domingo 2 de abril. Y yo me he propuesto, pues, intentar acabar esta colección, la colección de Holy Car, de la Semana Santa de Sevilla, la colección de cartas, antes del domingo de rama. Sé que es un poco complicado, porque además es una colección que tiene 560 y tantas cartas. Yo he comprado, aparte del Starter Pack, he comprado dos cajas, que, como les he comentado en la introducción, tienen 50 sobres. Cada una, el precio de cada sobre es de 1€, la caja 50€, y lo que es, cada sobre trae 7 cartas. En el vídeo de hoy, para no alargarlo mucho, lo único que vamos a hacer es abrir el Starter Pack, abrir los 5 sobres que vienen con él. Vamos a ver un poco la colección, no sé si viene un checklist, creo que hay que descargárselo. Y si veo que este vídeo tiene mucha aceptación, os gusta, y recibo muchos likes y mucho apoyo por vuestra parte, en los próximos días subiré el vídeo para ver si he podido conseguir el reto que me he propuesto. Así que nada, por lo pronto vamos a apartar esta cajita, vamos a abrir el Starter Pack, si lo tenéis, esta colección, salió, creo recordar, el 18 de diciembre, según he podido leer, yo la conocí hace una semana o así, he indagado por internet y demás, he visto que ha tenido una aceptación brutal, y yo me he propuesto, pues, comprarlo e intentar acabarla en 48 horas. Pues para ello, aquí tenemos el Starter Pack, que tiene un precio de 14,99, 15 euros, viene lo que es el archivador, y vienen 5 sobres, que son los que vamos a abrir. Así que nada, pues vamos a ver por dónde lo podemos abrir, creo que aquí tenemos, perfecto, perfecto, aquí tenemos, vamos a sacar el archivador de su plástico, el plástico donde viene, lo apartamos, esta es la parte trasera del archivador, un nazareno, como podéis ver, los patrocinadores de la colección, la portada, aquí veis, con nazarenos, como podéis ver, y aquí vienen, pues, 5 sobrecitos, sobres que cuestan 1 euro cada uno, y contienen 7 cartas. Aquí tenemos, por ejemplo, el gran poder, perfecto, entonces, en el archivador, vamos, aquí viene, lo que son, estilo los archivadores de Adrenaline y demás, numerados, como podéis ver, no viene nada más, el checklist, creo que nos lo podemos descargar de la página de Holy Car, y además, os hablo un poco, por aquí no viene mucha más información de la colección, pero por lo que he podido ver, está organizada, hay unas 560 y tantas cartas, y está organizada, en el que aparecen todas las hermandades de la Semana Santa de Sevilla, y comenzamos, hay una página por hermandad, comenzando por el domingo de Ramos, y terminando por el domingo de Resurrección, una colección, pues, que tiene bastantes cartas, en 48 horas, pues, creo que va a ser complicado terminarla, pero bueno, lo vamos a intentar, y para comenzar, vamos a abrir, los 5 sobres, que nos vienen en la Starter Pack, vamos a cerrar, el archivador, lo ponemos aquí, y comenzamos, con el primer sobre, aquí lo veis, a ver que nos sale, apartamos el sobre, y vamos a ver, comenzamos, pues, atención, aquí tenemos, la Virgen de la Carretería, que sale el Viernes Santo, Soledad de San Buenaventura, Viernes Santo también, en cada página, aparte de los titulares de cada hermandad, pues, vienen los nazarenos, su caza de manda, la parroquia es donde sale, continuamos, con la O, espectacular, también nos encontramos, pues, con el escudo de la hermandad, en este caso, con el de San Roque, que lo tenemos, y tenemos, a la hermandad de Montserrat, la Mortaja, perfecto, y la carretería, que es la primera, que hemos visto, pues, este ha sido el primer sobre, vamos a abrir el segundo, según el día, pues, aparece, de distinto color, creo recordar, tenemos aquí, la hermandad de la paz, los nazarenos, la Virgen, de San Bernardo, continuamos, con el buen fin, perfecto, la lanzada, que procesiona el miércoles santo, el baratillo, aquí lo tenemos, Cristo de Burgos, la Virgen, paso de la Virgen, las siete palabras, paso de la Virgen, como podemos ver, está numerada, cada carta, y está organizado, en el archivador, esta es, los nazarenos de la paz, que ya la habíamos, visto, está organizado, desde el domingo, de Ramos, al domingo, de Resurrección, y en dicha colección, aparecen, todas las hermandades, que procesionan, en, la Semana Santa, de Sevilla, abrimos el tercer, sobre, las siete palabras, nuestra señora, de la cabeza, aquí la tenemos, continuamos, con los panaderos, María Santísima, de regla, los negritos, nuestra señora, de los ángeles, que procesiona, el jueves santo, nuestra señora, de las lágrimas, de la hermandad, de la exaltación, que sale, el jueves santo, tenemos, al Cristo, de la cena, del domingo, del domingo de Ramos, aquí lo tenéis, el señor, de la sagrada cena, el Cristo, de Montesión, perfecto, la verdad, que las cartas, son espectaculares, Santísimo Cristo, de la salud, tenemos, la quinta angustia, los nazarenos, penitentes, con cruces, arbóreos, perfecto, vamos a abrir, la verdad, que las cartas, son espectaculares, muy bonitas, una colección, diferente, y creo, que merece, la pena, de, conseguir, tenemos, la cena, podéis ver, del domingo de Ramos, el paso de la virgen, de los negritos, que creo que esta, ya nos ha salido, la exaltación, jueves santo, continuamos, con las cigarreras, el paso de la virgen, del jueves santo, el paso de la virgen, de Montesión, perfecto, como podéis ver, pues aparece también, en colores diferenciados, cada hermandad, tenemos ahora, la quinta angustia, el llamador, con forma de dragón, aparte de los titulares, de las hermandades, pues aparecen en algunas de ellas, algunas curiosidades, cada hermandad, consta de nueve cartas, continuamos, con la hermandad, del valle, el paso de misterio, espectacular, que procesión, el jueves santo, y la hermandad, de la cena, que ya la habíamos, visto, y por último, vamos a abrir, el último sobre, que nos venía, con el starter pack, y tenemos, la hermandad de pasión, el paso de la virgen, que procesiona, el jueves santo, el silencio, en la madrugada, espectacular, el paso de la virgen, continuamos, con la hermandad, de la iniesta, que sale el domingo de ramos, la macarena, atención, pues carta espectacular, el paso de la virgen, de la macarena, que sale en la madrugada, muy bonito, precioso, continuamos, con el calvario, también de la madrugada, en este caso, los pendentes, atención, y la esperanza de triana, pues espectacular, el sobre, con la esperanza de triana, y la esperanza macarena, los pasos de la virgen, que procesionan, en, en la madrugada, aquí tenemos los dos, espectacular, y por último, pues la hermandad, de los gitanos, que también es de la madrugada, también, procesiona, en la madrugada, el paso de la virgen, como podéis ver, el paso de la virgen, de pasión, que ya lo habíamos, visto, perfecto, pues esto ha sido, la verdad, espectacular, tenemos, hemos abierto, los cinco sobres, que nos aparecen, con el starter pack, aquí pues, podéis ver, distintos colores, en la parte trasera, de, cada carta, y eso corresponde, a los diferentes días, de, la semana santa, desde el domingo de ramos, al domingo de resurrección, este es domingo de ramos, aquí tenemos, jueves santo, jueves santo, perfecto, pues nada, pues con esto, hemos terminado, el starter pack, de esta colección, os recuerdo, que estamos, a viernes, 31 de marzo, del 2023, me he propuesto, acabar, esta colección, antes del domingo de ramos, o sea, en 48 horas, creo que será complicado, pero para ello he comprado, pues una caja, dos cajas, perdón, completas, esta y otra más que tengo, y bueno, pues vamos a intentar, que, en 48 horas, acabemos, esta colección, que es una colección, espectacular, preciosa, y espero, pues que este vídeo, pues tenga, mucha aceptación, y os guste, reciba mucho apoyo, y obtenga, pues muchos likes, por vuestra parte, para poder subir, en los próximos días, el vídeo, para ver, si he conseguido, o he podido conseguir, el reto, o el objetivo, que me he propuesto, con esta colección, así que nada, pues espero, que les haya gustado el vídeo, le deis a like, si así es, y se suscriban, a nuestro canal, porque así, nos ayudáis a crecer, hasta la próxima, extrañada, chau, 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 chau,